Karen está en prisión por homicidio calificado en razón de parentesco y violación equiparada. En contra de su hija de 16 meses, Karen está adentro, según esta prisión oficial, por estar presente en el momento en el que su pareja sentimental abusaba sexualmente de su hija y la estampaba contra la pared, lo que posteriormente le provocaría la muerte. Estar presente ahí le equivale a que él fuera condenada por omisión, por no hacer nada, en homicidio calificado en razón de parentesco a 30 años de prisión. Llegan por propio pie a la agencia del Ministerio Público y ya de ahí ya no salieron. Se sigue un proceso en el que Karen confiesa ante el Ministerio Público estar presente, se dicta sentencia de primera, el viernes pasado confirman sentencia de segunda, en donde dicen que sí es culpable de homicidio calificado en razón de parentesco y violación equiparada. Hay una víctima que es una niña que muere en condiciones muy delicadas. Eso te prende un foco rojo porque es muy normal. Nosotros comenzamos a analizar el expediente, es lo que hacemos siempre, escuchamos la versión de ellas, vamos al expediente, vemos si se puede sostener la versión del Ministerio Público y después, si procede, comencemos a investigar. Ella no estuvo presente cuando ocurrieron los hechos. Cuando hicimos la primera entrevista, ella nos dice, yo estaba, llegué a la casa, la bañé, dejé a la niña, me metí a bañar, cuando estaban en la regadera, la pareja sentimental me grita, cara en la niña, ella sale, ve que la niña estaba mal, se cambian, le dice, tenemos que ir al médico, la llevan al médico, de ese hospital estaba muy grave y la trasladan a otro hospital, ellos van en el autobús, pide informes a ella sobre su niña y le dicen, no podemos decirle nada hasta que no vaya al Ministerio Público. Ella llega a la agencia del Ministerio Público acompañada de su pareja, la encierran, lo separan, desde que llegan lo separan, la encierran y lo que le dice el primer policía que la atiende es, aquí está la perra que mató a su herida. Le dan a ella un sobre en el médico que le dice, esto se lo vas a entregar al Ministerio Público. Ellos ya sabían que había ocurrido. Reciben el sobre, lo abren y comienza como un periodo de tortura psicológica de que ellos querían que ella confesara que había ocurrido. Ella no estaba enterada porque no conocía el parte médico, no le quisieron dar información en el hospital. Entonces comienza esta agresión de parte de los policías, y cito, todo lo ha dicho Karen y lo he dicho en el mismo expediente, está la chacala que mató a su hija, confiesa perra lo que hiciste, y demás calificativos. Pasa un periodo, la hacen firmar una declaración que no ve, la llevan a su casa, la obligan con la gente del Ministerio Público, dinos dónde la mataron, dónde le hicieron esto, con cámaras, no encuentran nada, y así está en el expediente, no hay indicios de los hechos. La hacen firmar una declaración que no lee, llega cinco minutos antes de que declare el abogado de oficio, le dice, tú firma, y después dices que no fuiste tú. La hacen firmar y la hacen de puño y letra decir, y firmo esta declaración asegurando que me trataron bien, y que nadie me presionó, de puño y letra, un parado. Y se entera cuando la jueza dicta el auto de formal prisión, la trasladan a Santa Marta, y así, tal cual. El policía que la detiene dice, ¡ay, por cierto, tu hija murió!